Muy buenas a todos, carlanos y carlanas, como están y bienvenidos a la vista previa de los muertos vivientes en Warcraft 3 Reforged Y de paso también vamos a mostrar una vista previa de los demonios Y no gente, estos no son los muertos vivientes, sino que acá es construido una base para los muertos vivientes con el Word Editor Porque el Word Editor también se agregó en esta última versión beta que se actualizó ayer a la noche Ya viene el Word Editor, no viene con cambios a lo que es cambios gráficos, o sea el editor sigue siendo tal cual ha sido siempre Pero si vienen los nuevos modelos, así que uno ya puede empezar a crear sus propios mapas Si uno tiene mapas viejos también los puede importar, siempre y cuando no tenga algún modelo custom Así que estos son los muertos vivientes, los he dividido por acá y por acá tenemos a los demonios Vamos a estar revisando todos los modelos en este video Primero y principal, vamos a ver lo que son los acólitos Que venga el caso de este video está en español latino, pero lo he puesto a propósito en español latino para que escuchen el doblaje Vamos a escuchar algunas frases para que vean que está muy pero muy bueno, muy pero muy superior Es una muy buena alternativa al idioma latino en Henry Forge Este es el acólito Vamos a ponernos por acá Ahí lo tenemos, vamos a clicarlo un par de veces Mi vida por Nersul Solo deseo servir Tus deseos amo ¿Dónde derramaré mi sangre? Está bastante bien lo que es el modelo Estas son las estructuras Lo que es la necrópolis Después vienen las salas de la muerte Y después viene el lacio de la oscura La fortaleza de nivel 3 de los muertos vivientes Que toma la arquitectura que ya hemos visto en WoW en Narramas por ejemplo Después de esto tenemos lo que es nuestro cuartel Lo que vendría a ser el cuartel que es la cripta Sí, y acá esperando ya hay dos nerubianos Esta es la vista previa de los nerubianos Vamos a cliquearlo un poco Adelante Toma una decisión Haz llamado Espero Su modelo está súper bien Bastante terrorífico Muy de acuerdo A lo que fue la idea original de los nerubianos En algún video por ahí de curiosidad de WoW 3 del Alpha Les comenté cuál era el modelo original de los nerubianos Y este se apega bastante bien Ah, entonces esto es la cripta Acá tenemos lo que es el cementerio Sí Y acá tenemos un nigromante Vamos a cliquearlo un poco Los muertos esperan impacientes Los muertos servirán Espero valga la pena Intrigante Fíjese que cuando habla El retrato mueve la boca ¿Qué desea la sombra? Esto era algo que la gente me comentaba Sobre la beta Que no movía la boca al hablar Bueno, hay unidades que sí mueven Hay otras que no Acompañando al nigromante Tenemos al mago esquelético Que también recibe una actualización brutal de modelo Tenemos al guerrero esqueleto Y al necrófago ¡Debo comer! El necrófago era la unidad de WoW 3 Una de las unidades WoW 3 Que menos se podía distinguir Porque el modelo viejo Era... Se tenía de a poco pixeles Y era tan pero tan básico Que no se lograba entender bien el necrófago Pero acá vemos bien Lo que es Se le ve ahí todo lo que es Los huesos La carne La verdad que está súper bien Y obviamente Extrañamos todo ese antiguo doblaje De WoW 3, ¿no? Pero el del necrófago Está bastante antiguo Entonces esto es el cementerio Después tenemos más unidades por acá Lo que son los carros de espojo Ahí lo tenemos Así que ya hemos visto Los que han pre-comprado Reforge para WoW Han recibido una montura similar a esta Así que era un diseño, digamos, parecido No había muchos misterios con ellos Los voy a montar para acá Así que ahí están los carritos de despojo Después tengo acá algunas unidades sueltas Tengo las sombras Que escuchen el doblaje Bastante, bastante bueno Seré tus ojos Mi vista es tuya ¿Qué hay que revelar? Está bastante, bastante bien El doblaje latino para esta unidad Después tenemos el estatus obsidiana Que en WoW No se ven mucho Y después tenemos lo que es su evolución Que es el destructor obsidiana Estos sí los hemos visto Lo que es la parte de Anquirash Para aquellos lados No específicamente el volador Pero sí a los otros A los Anubisat Que también son muy parecidos Después tenemos las unidades aéreas Sí, acá tenemos lo que es Acá se llama campo de huesos Lo que era la guarida de los Brim Acá los Brim se llaman Vermis de hielo Sí Este es uno de los modelos Que más me gusta De los muertos vivientes A ver si lo podemos ver de frente Ahí está, mire Me voy a acercar un poco No tanto Ahí Mire lo que es el modelo De los muertos vivientes Se ve espectacular Fíjense los detalles Es muy similar A los Vermis A los Brim Que vemos en WoW Sí, tiene una estética Bastante, bastante similar Una de las unidades Si no, la unidad más aterradora Que tienen los muertos vivientes La otra unidad voladora Que tenemos por acá Son las gárgolas Vamos a ver si podemos Ver una vista previa De las gárgolas Estas son las gárgolas Conserva un modelo Bastante, bastante fiel A lo que era el juego original Acá tenemos lo que es Zafirón En la versión viva Sí Cuando Arthas llega a Northrend Se lo encuentra por ahí Tienen un cierto intercambio De palabras Y este Zafirón Al final lo termina desafiando Y Arthas lo termina matando Entonces este Zafirón En su versión dragón Vemos que tiene daño caos Es bastante, bastante poderoso Después por acá Tenemos lo que son los héroes Acá está el altar de los héroes El altar de la oscuridad La única unidad Que me está faltando acá Es la Banshee Me olvidé ponerla Pero ya les voy a dejar Seguramente por acá Alguna imagen Este es el altar de la oscuridad Y este es Arthas Que en realidad acá Tiene nombre de mujer Tiene nombre Lady Like Stalker Y Duquesa Wintermall Porque los caballeros de la muerte En Reforge Van a tener su versión mujer Igual que los cazadores de demonios Van a tener su versión mujer No sé qué otros héroes Van a tener también su unidad mujer No todos lo van a tener Porque por ejemplo El señor de la cripta Obviamente no puede tener Una versión mujer De poder podría Porque teóricamente Hay reinas arañas Pero bueno Usted me entiende Pero el caballero de la muerte Si es uno de los que va a tener Su versión mujer Entonces este es el altar de la oscuridad Y estos son los héroes Sacando al caballero de la muerte Los héroes que podemos tener Dirígeme Este es el exánime Vamos a escuchar un poco Soy leal a Nersul ¿Cuál es tu voluntad? Hombre muerto caminando Se escucha bastante bien Fíjese que tiene como unos libros Colgando ahí Y el modelo del lich Es igual al de Diablo Es el mismo caso Del rey de la montaña Muradín Tiene un modelo propio Y el rey de la montaña El héroe Tiene otro Acá pasa lo mismo El lich Tiene este Que sería el normal Y que el Tuzad Que ya lo vamos a estar viendo Para acá Tiene este otro modelo Está bien la Digamos la diferenciación Después tenemos acá A Tearrodar Saludos Vamos a ponerlo por acá ¿Qué quieres? Mortal ¿Y ahora qué pasa? Debo cazar pronto Este se mueve la boca ¿Vieron cuando? Curiosamente Tearrodar Es el primer nombre Del primer personaje Que tuvo en WoW Sí, un Tauron cazador Los que conocen la historia Este sabrá que se llama Tearrodar Y por este señor de terror Por el nombre aleatorio Que salió en WoW Es que le puse Tearrodar Así que digamos Lo aprecio mucho Este señor de terror Después tenemos acá A Nubiros Que es el señor de la cripta El modelo de este Les digo Me encanta Me encanta Me encanta Como se ve Habla He oído el llamado El tiempo es fugaz Mi fuerza es insuperable Solo sirvo al trono helado Y dicen que los juegos de Blizzard No tienen bugs Después nos va a venir para acá Que vendría a ser como la parte VIP Que está Ya por los héroes clásicos De WoW 3 De los muertos vivientes Y vamos a empezar por Sylvanas Que le he colocado Junto acá A estos tres Obviamente Sylvanas En The Frogs Central Se termina liberando Del control de Rey Lich Pero bueno Al principio Cuando la conocemos Por primera vez En la primera misión De Rey Artas Ella es parte de la SOT Entonces la he colocado acá Pero bueno Que Sylvanas Es de los pocos personajes En Reforged Que conserva su voz De WoW Como toda la grabación De Reforged Se hizo en Argentina Son muy poquitas Las voces Que se conservan Del juego actual Y que fueron grabadas En México Por suerte Sylvanas es una de ellas Muéstrame un objetivo Estoy aquí Da la orden Te escucho Por supuesto No tengo tiempo Para juegos El estado se ve bastante Bastante bien Lo que es La Dama Oscura Vamos a hacer Lanzar algún hechizo Para ver como se ve Ya Nuestro siguiente héroe Es Keltuzad Vamos a escuchar A ver Vamos a poner por acá Tiene la misma voz De Héroes de la Tormenta Que la verdad Le pega bastante Bastante bien Vamos a escucharlo Está bastante bien El doblaje De Keltuzad Suena lógico Como les digo Es el actor De Argentina La misma voz De Héroes de la Tormenta Y creo que la misma voz De Herstor No estoy seguro Pero creo que también Es la misma Lo cual se aprecia Esa digamos Respetar esas voces Está bastante bueno Y acá está Artas Nadie Me da órdenes Al fin Está la primera vista previa De Artas Si Artas es invencible Vamos a ponerlos de costado Frostmourne Es tan brillenta Y ese es un punto Muy grande Que tiene El doblaje De Artas Del latino Que cuando Ataca Dice Frostmourne Si No dice Agonía de Escarcha Dice Frostmourne La verdad Que me encantó Que conservaran Ese término En inglés Igual que en Warcraft 3 Vamos a escuchar un poco más Obviamente Nada se va a comparar A la mítica voz de Warcraft 3 La original Pero Hace un muy buen trabajo Se le pega bastante Bastante bien La voz de No recuerdo El nombre Del actor Latino de Artas Ahora Pero suena bastante bien Es de Argentina Obviamente Mucho mejor Que el que Hizo en 2008 El desinfectar la ciudad Acá tenemos a Nubarak Los hilos del destino Tejen una telaraña De muerte Y acá está la mascota Zafirón Ya en su Vamos a compararla En su versión Muerto viviente Que Zafirón Apareció En la misión De Warcraft 3 Después Artas Cuando se Entra A lo que es Ajonerub Ya no se lo ve más Después recién aparece En WoW En Narra más Y bueno Este no tiene Mucha penigloria Este es el modelo No muerto De Zafirón Es muy gracioso El doblaje latino Porque a veces Conserva cosas Como Frostmour Como Dunhammer Pero traduce otras Por ejemplo Red X-Anime Entonces como que Medio Curioso Pero yo creo que Red X-Anime Es pasable Lo que no era pasable Era Agonía de Escarcha Tenemos el zombie Hombre Y el zombie Mujer Que el zombie Mujer no se carga Porque creo que no está Y por último Me estaba olvidando De esto Se los puse acá Cuidando la entrada Las abominaciones O sea Esto es súper creepy Fíjese Se le ven todos Los órganos De cómo están creadas Estas cosas Pero bueno Vamos a dejar de lado Los muertos vivientes Y vamos a pasar A los demonios Que lo tenemos por acá Tenemos primero Lo que es la puerta demoníaca Que es Recibe una mejora Bastante O sea Es bastante fiel Al concepto original Pero recibe esta mejora Puede invocar Lo que son Bueno Infernales Infernales Acechador Viles Y los guardias del apocalipsis Acá está el cráneo de Gulda Que acá se llama templo Acá tenemos Archimonde No tiene diálogo Archimonde Todavía no se lo han grabado Tengo curiosidad Por saber Qué voz le van a poner Si van a conservar La de Guadalos o Traenor O le darán una nueva Este es Killjaden Que conserva su modelo De Wad El de Legión No tiene ninguna habilidad Ahí está Killjaden Modelo que ya hemos visto En Crónicas Que hemos visto En la propia Legión Que hemos visto En la raid De la tumba de Sargeras Ya les había mostrado Algunos videos de esto Pero bueno Acá lo tenemos en el juego Vamos a hacerlo caminar un poco Esta se ve bastante bien Después se viene Lo que es Moncretot Que es un señor del foso Que me parece Que este es la base de datos Va a ser utilizado Por Asgalor Pero no lo sé Este le digo Es el que más me gusta De todos Se ve bastante Bastante bien Literalmente Si uno lo mira de atrás Parece un dinosaurio Y por último Por supuesto Manolot El destructor El líder de los señores del foso Y uno de los tenientes De la legión Y de la mano confiable De Archimonde Fíjense que Está acá Su típica armadura Que la terminó destrozando Grom en dos ocasiones Bueno Grom y Garrosh En la segunda ocasión Lo tenemos Vemos que tiene Como unas leves cortaditas Ahí Esta es la cara De Manolot Conserva un modelo Bastante similar Al que se vio en la ciudad De él El fuego infernal En Walls of Draenor Así que está Bastante Bastante bien Bastante Bastante bien Lo que es Después un poco De demonios Por acá Demonios menores Demonios sanguinarios Si que son Los guardias viles Lo vamos a hacer Caminar por acá Esto que digamos Vendría a ser La La primer tropa De la legión Las fuerzas de choque A ver si Puede elegir este 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 Parece que es Un guardia vil Pero Mucho más grande Muy parecido A lo que vimos En Sakun Sakun No Sakun Me estaba confundiendo Con Sakun En Ciudad del Fuego Infernal Fue la primera vez Que apareció Uno de estos Guardias viles Gigantescos Y ya después En legión Prácticamente Los encontramos En todos lados Y acá tenemos El otro guardia vil Que es un poquito Más chiquito Vamos a verlo Un poco más de cerca Así que bueno Ahí están Los guardias viles Los vamos a devolver A su lugar Estas son Las damas De la legión Tengo por un lado A la Sucubus Que tiene la misma voz De Aleria De Bueno La voz que le dieron A Aleria En legión Y ahora en Bateforácero ¿Cómo estás? Después de este otro lado Tenemos ya A los señores del terror A todos los señores del terror Vamos a ir pasando Para adelante ¿En qué me beneficiará esto? Tenemos a Barimatras Sí El señor del terror Víctor de Froxentrón Que se termina Aliando a Sylvanas No me hagas perder el tiempo Tienes una idea El siguiente es Malganis Malganis Que es el más chiquitito De todos Ese era mi plan De acuerdo Muy bien ¿A ti se te ocurrió eso? Acá está Deterok Que es el que más Más atención Le ha llamado a todo el mundo Porque está Está gordito Es un diseño Bastante curioso No digo que No puede pasar Porque En Warlords of Draenor Teron Sanguino Primero empieza Como un orco normal Y después cuando Se come Todas las almas Down Kingdom Termina transformándose En esa criatura grande Y obesa Que vemos en Ciudad de Alepho Infernal Así que puede pasar Que un Digamos un demonio Coma almas O en este caso Señor del terror Son vampiros Pueden comer cuerpos O algo así Puede llegar a pasar Que coma Y se vuelva así Lo que pasa es que Claro Sorprende Porque en Warcraft 3 Eran todos igualitos Y bueno Bastante curioso El modelo que le han dado Detherock Dalbenhir Que aparece En la misión De los elfos sanguinarios Mientras atacan Mientras tratan De reparar Los observatorios Él dirige A ese grupo De muertos vivientes Después de ahí No se lo vuelve a ver Nunca más Cuando es derrotado Por Keltas Y por Lady Bash Un dato interesante Que Dalbenhir Tiene el cuerno roto Fíjense O sea Cada señor del terror Tiene su característica Este es Val Lazar Que tiene un modelo Bastante Bastante Digamos Malo Si Val Lazar Creo que después De Tichondrius El señor terror Más poderoso Que hay Y por último Por supuesto No podía faltar El Tichondrius Los señores del terror Si se alimentan En la oscuridad La voz que tiene Es bastante aceptada Obviamente Como les digo Nada se va a comparar A la voz original De Warcraft 3 Que R-Force La versión de España Tichondrius Mantiene su voz De Warcraft 3 Así que eso Se agradece muchísimo Y es uno de los incentivos Para probarlo De mi parte Al cliente español Pero esta voz También suena bastante bien Escúchala Estoy cansado De esperar Muy sutil Muere imbécil Se ve bien Se ve bien Pero creo que La falta de fuego Y eso Como que No pega mucho Con lo que era El original Y por último Esto Dios mío El guardia del apocalipsis Fíjense lo que es Esta mole Lo que es esta bestia Fíjense lo que es esto O sea Esto en la campaña Veo esto Y nada No sé qué haría Fíjense lo que es esto Está mamadísimo Miren Ahí está Está muy muy bueno Esto sí Infunde miedo No como los de WoW Pero bueno Esta es una vista previa De los demonios La idea era mostrar Solamente los muertos vivientes Pero ya que está acá Mostramos los demonios Lo último que faltaría Sería Si ustedes quieren Puedo mostrar los Nagas Como son los Nagas Las unidades Y por último Estarían faltando Nada más Los Elfo Nocturnos Los Elfo Nocturnos Van a salir Más adelante No sé cuándo Pero seguramente Cuando salgan Los voy a traer Acá al canal Por cierto Sobre el último video De Reforged Las noticias Que bueno Era noticia Que a muchas personas Indudablemente No les gustó Ese video rompió Un récord Que fue el video Con más vista En mi canal Creo que ese video Que más comentarios Tienen El canal Tiene como mil y algo Y la verdad Que sí Obviamente Que es decepcionante Que no vayan Incluir estas cosas Pero recuerden Que todo esto es beta Falta todavía mucho Para que se lance el juego Y las cosas pueden cambiar O sea Fíjense que estos modelos Están buenísimos Yo creo que Reforged Va a ser un buen juego Más allá de que no tengas Animaciones Y eso es cambio de historia Y como les digo Todo puede cambiar O sea Pueden llegar a cambiar eso Pero de por sí Sacando eso Les digo El juego está Bastante interesante O sea No creo que solamente Por eso En específico Digamos que ya Tirarlo a la basura El juego O sea Creo que hay que esperar Que salga Y probarlo Y ahí recién poder Dar nuestras opiniones Así que bueno gente Este es el video de hoy Espero que les haya gustado El próximo video Va a ser uno Que han estado esperando Durante mucho tiempo Porque ya cierro Una serie Que venía haciendo Desde hace bastantes meses Que es el camino Después de Warcraft 3 Y la voy a cerrar Con el último personaje Que me falta Ya algunos deben saber Cuál es Pero este va a estar llegando En los próximos días Así que comentenme ¿Les gustó los muertos vivientes? ¿Les gustaron los demonios? ¿Qué opinan de las unidades? ¿No les gustó? ¿Les gustó? Comentenme todo ahí abajo Y yo lo voy a estar leyendo Así que muchas gracias por ver